¡Luchas gracias! ¿Ustedes son una temporada larga? Yo creo que este es mi trabajo, que lo amo y me apasiona mucho, así que si se me abren las puertas, porque no, Chica Tormenta no se niega ni se cierra las puertas con nadie, se me presenta la oportunidad y no me apasiona mucho. Y es conveniente para ambos, para la empresa como para mi, adelante. ¿Cuál es el balance ahora que volteas hacia atrás y te das cuenta de que en poco tiempo que llevas en AAA, he confiado contigo para estar en dos luchas por el Campeonato Reina de Reinas y por representar a AAA en la contra de las novedades? La verdad no me había puesto a pensar y mirar hacia atrás, pero creo que mi trabajo, con mi trabajo y con mi entrega Riva de Reina, me lo he estado ganando. Gracias por esas oportunidades, prometo entregarme siempre al 100 y entregarme al taxi para que toda la gente salga contenta con mis presentaciones. ¿Cuáles fueron los comentarios de Chica Tormenta en el backstage? Perdón, no te escuché. ¿Cuáles fueron los comentarios del desempeño de Chica Tormenta en el backstage? Bueno, no lo sabemos, esperemos que les haya gustado mi presentación. Te repito, siempre tanto de entregarme al 100 cada evento, cada presentación. Y ojalá, ojalá que esto sea una apertura para, no sé, ser parte del equipo infantil. Chica Tormenta lo comentabas, a veces se cierra una arena, pero se abren muchas más. Sí, así es, hay veces que por participar en otras empresas o con ciertos promotores, hay gente que te cierra las puertas, pero mientras que se cierra una, se abran muchas. Así que yo me quedo con las personas que me abren las puertas, me quedo con las personas, con los adicionados, que se van incrementando a los tormentosos zapatillos. Y pues, siempre voy a entregarme al 100 y entregar al máximo para que estén satisfechos y no defraudar a toda la gente que me apoye y que me abra las puertas. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.